El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 27 y 28. Estaba Jesús diciendo estas cosas cuando una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Pero Él dijo, ¡Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan! Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio corto, pero contenido inmenso. ¿Por qué? ¿Por qué te das cuenta? En primer lugar, alaban a Jesús y en Jesús alaban a su madre. Porque reconocen tanta grandeza en Jesús, lo de la multitud, que una sencilla mujer alza la voz. ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! ¿Por qué? Porque esa mujer que te engendró a ti nos ha dado lo más grande, lo más hermoso, lo más sublime. Porque nos ha dado precisamente la salvación al darnos a ti. Y por eso entonces, Jesús de todas maneras dice, pues, no está negando la grandeza del vientre de María, de que María es la madre suya. sino que dice entonces, pero dichosos son también los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es que la palabra de Dios es como recibir una semilla que engendra vida. Es precisamente recibir en nosotros vida que debe fructificar y que debe crecer. Muchas personas pudieran decir, que bueno, que maravilla la iglesia que te dio la vida en el bautismo, que te engendró hombre o mujer, porque lo que tú dices y hablas es palabra de Dios. Estaríamos así como resumiendo lo que Jesús quiere decir hoy. Por lo tanto, la iglesia reconoce en María la aurora de la salvación. Aquella que al darnos a Jesús, precisamente nos regaló lo que realmente nosotros necesitamos para vivir y salvarnos, a Jesucristo el Señor. Hoy la iglesia recuerda la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, haciendo precisamente recordatorio de, por allá en el año 1500, cuando en una pequeña casa una mujer había recogido un lienzo de un pintor que había pintado una imagen de María, pero con el tiempo ya estaba totalmente borronada y estaba ya muy ajada y la habían tirado ya como algo que ya no servía. Sin embargo, esta mujer se la lleva a su casa y la pone y suplica que ojalá algún día que se pudiera ver mejor lo que aquel hombre había pintado. Y un día, de repente, la hija de esta mujer la llama y le dice, madre, mira, mira ese cuadro, mira cómo realmente reluce. Y es la fiesta de la renovación de ese cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Pues bien, esto debe llevarnos a que nosotros le supliquemos al Señor que ojalá nuestro corazón se renueve con Él, que ojalá nuestro corazón se renueve con el amor a María, que nuestro corazón se renueve en el amor a la palabra de Dios, que en nosotros, así como en aquel cuadro, en aquel lienzo, se produjo aquella renovación, pues que nosotros también, a través de nuestra alegría y nuestra fe, se renueve la vida y todos puedan reconocer en nosotros la presencia y la vida de Jesús y el amor de María. Nos bendiga hoy y siempre el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.